Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Brothers a Tale of Two Sons y continuamos donde lo dejamos en este castillo donde aparentemente vive un gigante. Y como no hay nada mejor que caminar con una cuerda... ¿Por qué no sueltan la cuerda una vez por todas? ¿Saben? Los hermanos ni siquiera se mutaron porque se les cayó la madera atrás. Ya ahí, bien. El hermano mayor se está cayendo la madera atrás. Bueno, ya. Sí, supongo que están operados de los nervios o algo así, ya. Aquí juntamos los dos hermanos y no puedo correr, no puedo hacer nada. Ahí están corriendo. Bien, bien, bien. Sí, estas son escaleras gigantes. ¿Dónde vive un gigante? Mejor salgamos de aquí de una vez por todas. Ah, más escaladas. Ya. Saltó. Se escucha como un pájaro a lo lejos. Sí, se escucha un pájaro a lo lejos. Espero que no sea gigante tampoco. Se me giran un buitre gigante. Bien, hermano pequeño. A volar. Ups. Vamos. Otro más, otro más. Ahí está. Hermano mayor. A volar. Hermano pequeño. A volar otra vez. Ah, el hermano pequeño nunca hace nada bueno. Ah. Pregunta al millón. ¿Qué tengo que hacer con el hermano pequeño acá? Ah, pero a lo mejor simplemente tenemos que saltar, ¿o no? Eso es. ¿Entonces somos simplemente dos insectos insignificantes en un mundo gigante de la nada? Oh, eh, hola. Soy el hermano mayor. Hola, soy el hermano menor. No sé qué hacer. ¿Qué hacemos para cruzar esto? Creo que el pájaro que está llorando podría ayudarnos. Oto. Exacto, porque... Because Oto. Bien, a ver. Vamos a ver. Ya que no hay otro camino, habrá que ir a investigar la casa del gigante. O a lo mejor no es gigante, a lo mejor es un museo que pretende hacer las cosas grandes. ¿Eso qué es? ¿Un dragón? Pobrecito, supongo que tendremos que liberarlo y aprovecharnos de su bondad. Y bueno, en fin. Por algo pusieron estos libros acá, así que suponer que podemos subir. Sí, obviamente. Ah, vieron por acá. Sí, era bastante obvio en la pasada. Bien, bien, no te caigas. Ah, bueno, no se pueden caer. Bien. Muy bien, juego. Me ayudaste bastante en ese aspecto. Por suerte la luz no nos quemó, ni explotamos, ni nada. Ah, es obvio lo que hay que hacer, ¿cierto? Suban, suban. Ah, es cierto, el hermano menor puede solamente pasar por ahí. Bien, sube. Nice. Supongo que es cosa de él, ya que el hermano mayor ya simplemente nada puede hacer. No puede pasar por ningún lado. ¡Hoy, qué hice! Sí, ya. Solo concéntrate en el hermano menor, ya. Saqué los controles del hermano mayor. Ahora, simplemente estoy con los dedos, con las dos manos, con el control y las flechitas. No es necesario. Ya vimos. Oh, pero simplemente pasa. Pero, 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 ¿what the fuck ahora no quiere pasar? Oh, what the fuck. ¿Qué puede pasar? Esperen, esperen, acabo de... Acabo de huyar el juego o algo así. El hermano menor. Bien, gracias por colaborar. Bien, ahora sí, las dos manos manejando los botones, o sea, las flechitas y el botón control derecho. Concentración, concentración. En realidad no hay mucha concentración que aplicar. Simplemente presionar el botón. Bien, ahora, déjate caer. Y salto. Y ahora con el hermano mayor tengo que empujar esto. Ah, what? ¿Qué tengo que hacer? Hermano mayor, ¿tú no has algo? ¿Qué, qué, qué, dónde? ¿Estás apuntando algo o es algo random? Ah, bien. Eso es, y ahora sí el dragón escapara. No, no es un dragón, es un búho. Bueno, eso no es un búho porque los búhos no tienen esas colas. No sé qué rayos es. Solo sé que está un poco herido. Ven, tiene patas de... Gato y de pájaro. Hola, cosa. ¿Lleva? ¿Lleva? Uy, uy. Ah, no sé si eso sea seguro. El animal lejos está herido. Puede que no pueda volar bien. Pero bien, arriesgar nuestra vida otra vez por un remedio. Que lo más seguro es que el médico ya haya conseguido, de alguna forma. Excelente, volando otra vez. Antes fue con una especie de paracaídas aeroplano y ahora en un búho, gato, pájaro o león. Sí, no hay mejor nombre para eso. Y hemos llegado. Joder. Ahora es libre. Vete. Largo de acá. Oh, ya entiendo. Usó su último esfuerzo para llorar a los hermanos. O sea, de nada sirvió salvarlo. Una pluma. Bien. Pluma. Genial. ¿Qué hacemos con la pluma? Ah. Ah, está recordando cuando padre le enseñó a pescar. Mira, eso es agua. Mira, eso es una mano. Pero esta es mi otra mano. Esta es un dedo. Mira, mira mi mano. Mira mi mano. Sí, sí, la veo. Mi mano la muevo, ¿ves? Mira mi mano. Mi mano, mi mano. Mira, para arriba y para abajo. Ay, ojo, ojo. Hacia adelante, hacia atrás. Mira, hacia adelante, hacia atrás. Sí, veo la mano, padre. Le veo la mano. Una hermosa conversación de padre e hijo. Bueno, entonces esa fue la aparición más espectacular y corta de algún personaje en un videojuego que yo recuerdo. El animal Ejo. Eso, ríndale sus respetos. No hizo nada. Simplemente murió. A todo esto, si hubiesen encontrado otra forma, si hubiesen saltado, si hubiesen hecho cualquier otra cosa para saltar el puente, el animal Ejo hubiese estado vivo. No se usaba sus últimos esfuerzos en salvar a dos pequeños inútiles. Bien, llegamos a nuestro viaje, nuestra aventura mágica por este mundo mágico. Mira, hay una especie gigante allá. Hay algo extraño. Bien, supongo que termina el nivel, ya que no hay nada que hacer. Nivel, entre comillas. ¿Dónde estamos acá? Es bastante gris el paisaje, por decirlo de una forma. Sí, ¿vieron? Es como un gigante, WTF, se lo están comiendo un buitre gigante. Ah, por lo visto, una pequeña pelea por acá. Tal vez ellos son normales y nosotros somos los miniaturas. Es posible. Bien. Entonces, me voy a suponer que están muertos, bien muertos, así que no tendremos que asustarnos porque salgan de nada. Eso espero. ¿Qué hay que escalar por el tipo? Oh, 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 buitre. Me asustó, pensé que me iba a atacar. ¿Y aquí qué? Ah, por acá, ya. ¿What? ¿What? ¿No puedo pasar? ¿Pero no puedo pasar? ¿Qué quieres que haga? Atá, atá. Ya, hermano pequeño, córrete. O sea, es un estorbo como de todo el juego. No, no hay caso. A ver, debe haber otra pasada. Ah, ya, ya. Obviamente, hay que mover el brazo. Ah, ya tú, colócate aquí. Eso, ahí está. Eso, moviendo una mano muerta de un gigante. Nunca pensé que haría eso en un juego. Está bien, entonces, subí un pie bastante hediondo. Y no creo que sea por la putrefacción propia de su estado. Esto es bastante asqueroso. Y nuevamente al agua. Pato al agua, pato al agua. Bien. Sí, hermano menor. Eso es, afírmate. A esta altura ya debería haber aprendido a nadar. Sí, porque ya que quedó demostrado que nuestra aventura tiene demasiadas partes donde tenemos que nadar. A ver, aquí hay dos caminos. Bueno, realmente solo uno. su hermano pequeño. ¡Hop! Bien. A ver, ¿y hermano mayor podrá saltar por acá? A ver. No te esfuerzas lo suficiente, suponer. ¿Y puede saltar por acá? No. Bien, entonces, ¿qué? Ya, nos encontramos en un puzzle complicado. Bueno, no tan complicado, sino que simplemente no sé cómo hacerlo. Ya, pero ya no puedo ir más allá. A ver, por acá. No, no puedo avanzar más allá sin que el hermano pequeño se vuelva un estúpido. Ah, ahí está. Ah, ahí ya entendí. Ahora podré colgarme de los pies del hermano pequeño y si no le rompo el torso creo que estaremos bien. Ahí estamos, ya. ¿Y por qué no nos podemos mover? Ahí, ahí sí, ahí sí. Sí, yo estaba presionando la flecha sin querer hacia el lado izquierdo. Y hemos completado otro extraño puzzle. A ver. Podríamos escalar simplemente por ahí, digo yo. No, no empujarlo, escalar, no empujarlo. Sí, claro, que empujar un cuerpo porque aquí tienen cuantos toneladas. Idiotas. Júntese, no hagan que explote la cabeza. Ahí sí. A ver, podemos saltar. Eso es. Ese tipo que parecía estar simplemente herido por fin ha muerto gracias nuevamente a los hermanos asesinos. que buscan un remedio pero por lo visto es peor que la enfermedad. Bien, ríos llenos de sangre. ¿Qué función completa? No, solo adorno. Bien. Ah, por arriba yo pensé que tenía que lanzarme al vacío ahí abajo, saltar al arbolito. Oh, what the fuck, hay cosas, no sé si son animales, gente, algo abajo, vivos, no sé si son gigantes, no sé si son relativamente normales, no lo sé. Y aquí, ah, ya, hay que devolverse. Ah, si finalmente cumplí, no funciona esta cosa. Esto es increíble, espero que los cuervos buitres no me hagan nada. No, no, simplemente corrió como un cobarde, como el hermano pequeño. Y... Uy, se demora mucho esto. a lo mejor tal vez es para el otro lado, yo lo estoy moviendo por el lado contrario. No. Ah. Bueno, el tipo estaba muerto, no creo que haya sufrido más de lo que sufrió en la batalla en la cual cayó. todo esto se dio en cuenta otra vez que los hermanos son algo un poquito psicópatas, o sea, buscaron cortar la pierna, un tipo muerto para pasar. No les costaba nada subir por otro lado, no lo sé. Eso es, descansando suficiente, descansó, adiós. Este tipo podría estar vivo, ¿no? No creo porque los cuervos no estarían ahí. Buitres, lo que sea. No, no hay caso otra vez. Nada más por acá, ¿ya? Bien. Eso es. Y aquí, seguir subiendo. Oh, una balesta. ¿Pero no podemos ir a la balesta? O ballesta, no, nunca supe cómo decirle. Ya, ya, está, está, sí, claro está. Eso, saltos coordinados. ¿Estás llamando como a la guerra? No pasó nada. Hermano menor no puede interactuar con la corneta o el cuerno. Cuec. You failed. Bien, pero no hace nada. ¿Dónde, ¿dónde debo ir ahora? A ver. No, por acá es donde veníamos. Y por acá no puedo subir. O tal vez sí, puedo hacerle patita. Da, da, ya que está. Bueno, ¿saben qué? Creo que es obvio, parece que hay que subir acá de alguna extraña forma y que la vareta empuje a nuestro amigo muerto. Sí, ya, pero no, 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 no es para allá. A ver. Se me hace que podríamos subir por ahí o por acá. Eso, eso, ¿vieron? Vieron, excelente, excelente. Claro que podría hacerle una patita y ayudarlo al hermano pequeño a subir ahí y despopollarse, pero qué diablos. Hay que arriesgar nuestras vidas. Solo porque sí. A ver, ¿qué hace esto? Ah, hay que ir hacia atrás de eso para cargarlo y... Bien, y hermano menor, haz los honores. raro, no puedes. Bien, y otra muestra de gore de los pequeños hermanos. Eso, claro, mira cómo voló. Uah, uah, uah. Bien, podemos bajar por acá. Eso es. Bajadas que nunca son subidas. Jue, jue, jue. No sé qué quise decir con eso, pero oye, qué confianza tengo. Vamos. Júndense. Ay, sí, así, para que no hagan explotar mi cabeza. Pobre tipo. Nuevamente, si podía estar herido, ya no lo está. ¿En serio nos vamos a juntar con esa gente abajo? ¿No es un poquito peligroso? Y es extremadamente extraño. ¿Qué están haciendo? Es como un ritual. What? What? Estamos pasando por debajo de las aguas de sangre. ¿Qué es lo que querés? Bueno, tal vez los tipos piensan que el agua se volvió en sangre por sí solas y no tienen ni idea que hubo una pequeña batalla arriba. What? Oh, maravilloso. O tal vez crean que somos una especie de enviados de los cielos o algo así. Si es que nos encontramos con ellos. Ah, ya, muchas velas y un caldero. Es obvio que estamos cerca de contacto humanus y pinturas rupestres. Las paredes de la caverna. Bien, bien, nos limpiamos. Vamos a un baño bastante rápido. Es increíble que las ropas no se colorearan definitivamente por la sangre. Bien, eso no se ve bien para ella. Que por fortuna para nosotros, nosotros no nos importa si nosotros vamos simplemente a buscar el remedio para padre. No, vamos a tener que ayudarla, ¿cierto? Bien, ¿puedo lanzar al hermano menor como un proyectil o algo así? Creo que no. Igual, de todas formas, creo que tenemos algo de tiempo. Si hubiesen querido sacrificarla, lo hubiesen hecho hace bastante tiempo mientras bajábamos de la montaña. Y acá. Y no, y acá. Espera, ¿nos fuimos? Ah, nos está mandando la vuelta. ¿Esto implica algo? ¿Una señal? A ver, vemos que si es que hacemos algo o es simplemente una parodia. Ah. What? Ah, pero tenemos que ir de rojo, de suponer, ¿o no? Eso es. Bien, 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 bien. ¿Qué se va a hacer si hubiésemos ido sin ir de rojo y nos hubiesen masacrado junto a ella? Es posible. Hola, hola, soy un tipo rojo con los brazos arriba. Fuck the police. Aléjense, aléjense. Me llevaré a esta mujer y la haré cosas que ustedes nunca se imaginarían. Como, por ejemplo, bañarla en sangre. aunque supongo que es lo que pretendían ellos. Eso fue estúpido, amigos. Y ellos son bastante lentos también. Oh, 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 oh. Juego. ¿Y en serio ella se va sin darnos un agradecimiento al menos al hermano mayor? Como todos imaginamos. ¿Nada? No, solo ocurre. Bueno, supongo que esto se podría llamar de todas formas algo de progreso en el juego. Ellos, eso, mira, esto es un papel. Ah, este es mi dedo. Mira, puso hacia arriba. Bla, bla, bla. Bote. Esto es un bote. Bien. No hay agradecimientos. Qué mal. Ah, pero ya se va con nosotros. Tal vez no se agradezca. Bien. Y como rayo supone que voy a remar con esta cosa. Ah, ahí está. Ah, sin problemas. Sí, de hecho, hay muchos problemas. Hay que ir controlando esto ya. Bueno, al menos ella se puso ahí. Eso aquí significa que si chocamos con algo ella nos va a proteger con su cuerpo. Seems legit to me. Bien. Y realmente los tipos de la tribu eran bastante... Uy, nuestro agradecimiento viene. ¿Vieron cómo se puso? Bien, como decía, los tipos de la tribu por lo visto eran bastante estúpidos ya que ni siquiera fueron capaces de botar una puerta ni de seguirnos ni nada. Y qué bonito los parajes estos. Hermoso, me recuerda a las etapas de Donkey Kong 1, Donkey Kong Country, etapas de nieve con esa música relajante pero después tensa. ¿Qué es eso que está abajo? Ah, es hora de recordar mis terrores contra los enemigos acuáticos gigantes. Eso no se ve bien. Es solo una ballena. No es una ballena, no es Willy. Es un Willy mutante. Entonces... Eso fue una cinemática simplemente, ¿cierto? No es que nos vaya a atacar. ¿O sí? ¿O sí? ¿Y si lanzamos a la tipa como... ¿What? ¿What? Oh, chet. ¿Cómo podía evitar eso? Bien, vamos por el lado izquierdo a esta ocasión. ¿Cómo decía? ¿Podríamos lanzar a la tipa hacia el agua? Podría ser una buena carnada y nosotros de escapar. Ahí viene. Pero está por atrás, creo. Bien, pasamos, pasamos bien. No sé cómo, pero pasamos bien. ¡Oh, oh, oh! Por ahí está saliendo, pero... Ya, bastante lejos. Eso es bueno. Yo no creo que salga por acá, ¿cierto? Ya que es bastante... Es más pequeño el lugar, más estrecho. Hermano pequeño, su trabajo. Haz tu labor. Road, road, road the boat. The boat, road, road. Ups, cuidado, viene, viene, viene otra vez. Va a salir, va a salir, va a saltar. Pero cómo sé dónde va a saltar o no? Siquiera hay muestras o algo, o tal vez yo no la estoy viendo. Eso queda por acá porque se me hace que hay menos posibilidad de que salte. Cuidado, hay uno, hay uno ahí. ¿Me saltó por allá? Como decía, hay menos posibilidades, pienso yo, de que salte en lugares más estrechos que en lugares más abiertos, obviamente, y aquí hay demasiados... ¡Perdimos! ¡Perdimos! ¡Sería todo que mover! ¡Uy! 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 ¡Sí hay dos! Pero estamos vivos, estamos vivos. De todas formas, no parecen tan malos, simplemente es como si estuviesen jugando o algo así. ¡No! 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 ¡Uy! Hay una pirueta y alguien me dejó un mensaje no sé dónde, si Facebook, Twitter o qué. Vamos, hermano mayor, a su trabajo, hermano mayor. Ahora apoya al hermano menor. Vamos, lleguemos ahí, estoy demasiado seguro que si llegamos ahí no pasará nada. Pero supongo, no sé. No, 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 no. Gira, gira el bote, gira el bote. Y llegamos a tierra firme, pero no sé dónde rayos vamos a ir ahora. Miren lo que hay en el fondo, hay más mar y nada más. Entonces, ah, bien, pensé que nos iba a empujar de vuelta. ¿Ya? ¿Y mujer, nuestros agradecimientos? ¿Y si la tipa es como un caníbal y nos lleva a lugares recónditos para comernos y game over? Esperen, ¿y la tipa en serio? Está haciendo que se caigan todas estas cosas. ¿What the fuck? ¿No puedo correr? Ahí está, hermano mayor. Sí, está bastante revalosa la plataforma. Oh, bien. Mujer, espéranos. ¿No nos lleva a dónde está la guardia blanca, la guardia negra de Game of Thrones? Y están todos esos tipos detrás del muro. patinando. Exacto, ¿qué es? Es una tortuga congelada. Bien, por lo visto simplemente solo, no sé, adorno. ¿Y por qué ya pasa caminando tranquilamente? Nosotros tenemos que ponernos a bailar como, miren, baila, baila como él dice, eso es. Ya, solo avancen, tipos, avancen. Bien, agradecimientos para mí, ¿sí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En serio? ¿En serio subió? ¿Cómo subió? Me hubiese gustado ver cómo subió. Bien, bien, sin mayores problemas, menos mal. ¿En serio? ¿Dónde nos llevas, mujer? ¿Mujer misteriosa? ¿Qué pasó acá? ¿Ese tipo? ¿Eso tipo que... ¿En serio? ¿En serio no vieron venir la nieve? ¿Qué va a dar el árbol? ¡Malia! ¿What? ¡Ah, ah! ¡Ah! Era una interacción fome. ¡Hola, hola! Mira, mira, mira lo que hago. Mira, eso era de agradecerme. ¡Ay, yo, 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 yo! Bien, ¿y el mando pequeño cómo interactúa con ella? ¡Ah, ahí lo echó! ¡Nice! Bien, ya, a ver, ya, ya, ya. ¿Qué hay que hacer entonces? ¡Ah! Obviamente hay que empezar a serruchar el árbol. ¿Ya? ¿Ya? ¿Pero? ¿Cómo? ¡Ah, ya! Ya entendí. Eso es. Ya, así está claro. La izquierda y la derecha a la vez de ambos hermanos y estamos bien. Vamos rápido, vamos rápido. Eso es, eso es. Ah, era solo para sacar la sierra, no podíamos sacarla de otra forma, ¿cierto? Inútil es. ¿Y no podríamos simplemente lanzarla por acá? Bueno, ya estamos llegando, no me quejaré tanto. Deberías hacer algo, lo único que hiciste fue empujar el bote y dejarnos caer las plataformas, pero en fin. No estamos formas de hierro, me refiero a separarlas, a hacer que casi nos vayamos al ártico. Ya vamos rápido, vamos rápido. Eso es, eso es. Leñando, leñando. Somos leñadores. Lumberjack, Lumberjack, mil de madera, mil de madera para mí, mil de madera para ti. Deja de dar instrucciones, ya sé cómo hacer esto. Ya, ya, ya. ¿Por qué camina como un perro? De hecho, es bastante acrobática. Pero si es tan acrobática, ¿por qué los tipos raros se la raptaron? Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde vas? ¿A dónde nos llevas, mejor dicho? De todas formas, yo te tendría un poquito de frío si tuviera la vestimenta de dos hermanos o de esa tipa. Aunque no sé por qué tendría que llevar la vestimenta de esa tipa. Por lo visto, nos lleva al pueblito. O puede que no. ¿Qué pasó acá? ¿En serio? ¿Cómo llegó un ataque de nieve automáticamente de la nada? Es un ejército completo con trolls manejando arietes, catapultas. ¿Qué pasó acá? ¿Qué me está diciendo que tengo que seccionar la catapulta? ¿Y con el hermano tengo que mover la catapulta? What? Bien, vamos allá. Hoy estamos aniquilando a las personas que pueden estar vivas aún congeladas. Los hermanos son unos asesinos, son unos asesinos viles y crueles. ¿Qué? ¿La vamos a lanzar? ¿La vamos a azotar contra la pared? Eso va a ser divertido. ¿Pasó? Bien. Tendré que lanzar el mando pequeño ahora. Espero que este tiro salga mal para arreglarme un poco. Oh, casi le cortamos el cráneo. Súbete, súbete. ¡Pum! Headshot. Oh, salió bien. Pensé que iba a salir mal. It's a chain. Bien, 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 bien. Excelente. Entramos al pueblo. Está bastante desocupado y muerto, pero yo pienso que es que hace mucho frío y están en sus casas. O tal vez no. ¿En serio? ¿Está invisible? ¿En serio esa cosa está invisible? Lo que faltaba. Misterio, sin más misterio. No tengo idea de dónde vamos, no tengo idea de quién es ella, no tengo idea de dónde estamos. ¿Quién es esa cosa rara que pasó? ¿O qué le pasó a los soldados que se congelaron solos? Ya, sí. Presionar esto de suponer... Ah, es para saltar. ¿Ya? Ah, ya, sí. Aquí juntamos a los hermanos. Bien. Ya juntos ahora qué pueden hacer. ¿Ahora qué? Buen salto, mujer. Buen salto. ¿Puedes abrir la puerta? Gracias. Es demasiado fuerte, acrobática y extraña como para... Ah, ah, ok, ok, ok. Entendí, entendí. Fuerte, acrobática y extraña como para haber sido capturada tan fácilmente, supongo, por esa gente de la tribu extraña. A la cosa invisible y mutante ¿qué le cuesta pisar esos muñecos de nieve para él? No. Simplemente por lo visto indican que debe desviarse del camino. Pero nadie sobrevivió de este pueblo. Miren, hay un tipo como la leñando y no hizo, no logró nada. Júntense, no me rompan la cabeza. Salten, salten. Bien. ¿Sabes? Si el teclado fuese más grande o no hubiese más letras, estoy demasiado seguro que nos hubiesen hecho manejar a esa mujer también. Y ahí hubiese sido un Mindfog o un Blow Mind absolutamente extraordinario. Uy, casi, casi no lo logro. ¿Es de suponer que hay que esconderse acá otra vez? Eso es. En mi diablo el mando mayor se ve un poco. Ouch. Ouch. Ahora, imagínense que había una persona viva dentro de ese cúmulo de nieve y se quedó viva porque estaba congelada. Bueno, ahora ya no está. Ni congelada ni viva. ni en partes. Bueno, sí, en partes. Entera, no está entera. ¿Dónde nos llevas, mujer? Bien, por fin un refugio. Aleluya. Ahora, ¿qué evitará que esa cosa grande y gigante rompa el refugio? Nada, ¿cierto? esa era mi casa. Oh, 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 emoción y suspenso sin igual. Ouch, ouch, ouch. Pero, si no lo podemos ver, tal vez no nos puede atacar. No quiero arriesgarme. Vamos, hermanos, corran, corran. Pero, esto se va a caer, ¿cierto? Está con toda la expectura de que se va a caer. Ah, pero se va a caer para él. Nice. Bien, ¿qué fue lo que nos nos atacó? Creo que nunca lo sabremos. Simplemente vimos que tenía grandes pies. Eh, not bad, creo que empieza a agradecernos. Eso, no, no, no lo llames. Que se quede un rato ahí, ustedes vayan detrás de esa roca y que, 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 que él vigile, que no suba de nuevo. Pero, pero tipo, aprovechate. What the fuck? Ah, y seguimos con ella. Mira, una aurora, una aurora boreal de fondo. Muy bonito, muy bonito. Ya, lo vamos a dejar hasta acá. En el próximo video veremos donde rayos nos lleva esta tipa y si podemos llegar a encontrar la medicina, lo que sea que vamos a buscar. Ya, recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter y agréguenme a Facebook. Y recuerden compartir el video con todos sus amigos. ¿Qué está haciendo ahora? Una cueva. Ah, él le está diciendo como, no, tenemos que ir para el otro lado y él dice, no, tengo que vaciar el amor que tengo dentro. Esto no es bueno, se me hace que ella no es de confiar. Al menos entró con nosotros y no nos cerró la puerta. pero como les dije, eso lo vemos en el próximo video. Que estén bien, nos vemos. Chau, chau. chau. ¡Suscríbete al canal!